Leonardo Silva Revisorio 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 Sin duda, los otros se alinearon para que yo, un adolescente con poca freudía de palabras, esté acá para contarles a todos ustedes una experiencia personal. He estado soñando con este momento un tiempo, pero que conste que he estado sintiendo un poco de miedo, pero al mismo tiempo me sentía ilusionada. Quería que mi primera vez fuese perfecta, una perfección y alisada de zonas de princesas, que por lo visto no fue así. Todo comenzó con la llegada a la invitación del suixistín de mi querida prima banda que vive en Los Ángeles. ¡Wow! Y sí, había que viajar. Y por supuesto, estar acordada a la ocasión. Es decir, buen peinado, impecable vestido, y teniendo en cuenta mi edad, zapatos con taco. Sí, había llegado el momento de los simis por primera vez con zapatos con taco. El desafío comenzaba, y después de recorrer varias zapaterías, encontré el par que me acompañaría hasta el evento. Durante la semana previa, me lo fui probando para que nos amoldáramos el uno al otro. Eran tan cómodos, pero claro, en casa, y por, digamos, quince, veinte minutos. Durante la semana previa, todo estaba listo para la fiesta. Una vez preparada para la fiesta, todo estaba perfecto, hasta que salí al exterior. Uy, olvidé cómo caminar. No quiero decir que los zapatos eran insostenibles, solo que me moría de miedo por caerme. Durante las primeras horas, todo estaba perfecto. Todo con normalidad. Con la familia bailamos, nos sacamos fotos. Pero, durante que las otras horas fueron transcurriendo, yo ya no sabía qué estaba pasando ahí abajo. Y todavía faltó un montón para esas zapatas milagrosas que te permiten terminar la fiesta sin tanto olor de pies. Y fue ahí donde pensé... Y fue ahí donde pensé... Si hubiese tenido un par de zapatos con un botón para esconder los tacos, un botón para esconder los tacos, no tendría que terminar la fiesta, tal cual se le sienta sin zapatos. Sí, eso. Entonces diré ese zapato divino que se convierte en maravilloso con solo un botón imperceptible en el talón, en el talón. Guarda el taco, dejándolo más bajo para hacerte sentir más cómodo. Gracias. Aplausos.